La vida campestre. Vamos a hablar un poquito de la experiencia de vivir uno en el campo. Muchas personas le tienen un poco como de, ¿qué le digo yo? Rehuyen vivir en el campo porque vive uno aislado, porque los medios de comunicación son precarios, etc. Por la cuestión de salud también, pero tienen sus encantos. Mire, vivir en el campo es estar usted rodeado de buenas energías. Es muy diferente vivir en una ciudad donde hay tanto cemento, tantos vehículos y tanta contaminación, a estar usted rodeado de árboles. Esto es una maravilla, la vibración que tiene el campo para la salud y para la mente de uno. Porque igualmente los pensamientos también giran en torno a la naturaleza. Y estar usted en el campo es estar en contacto con las plantas, estar en contacto con los animales. El aire es mucho más puro. Bueno, y uno se recrea en pequeñas cosas hermosas, en las maravillas de la naturaleza que Dios hizo. En los animalitos, en las flores, en el río que fluye. Bueno, tantas cosas hermosas que encuentra uno en un sitio como este, por ejemplo, donde yo vivo. Es maravilloso. Bueno, pero básicamente yo diría que lo más importante es la vibración. Este universo se, digamos, está determinado o creado a través de las vibraciones en general. Y las vibraciones que emite la naturaleza necesariamente son mucho más positivas, son mucho más benéficas para la salud que la vibración del paisaje cultural creado por el hombre. Como dije al comienzo, tiene sus limitantes, pero unas cosas compensan a otras, yo diría, con mucha ventaja. Hoy en día usted puede gozar de ciertas comodidades, incluso viviendo en el campo. Usted puede tener su internet, tiene su vehículo de transporte. Entonces no es tan complicado como la gente piensa. De verdad que es maravilloso y vale la pena que usted considere esa posibilidad si de pronto está buscando vivienda. Además es mucho más económico. Y todo esto para vivir mejor, porque esto es salud, dinero y amor. Despertar para valientes.